¿Qué es la fecha de la superestructura? La fecha de la superestructura muestra sí una polarización hoy, mes de junio, entre Juntos por el Cambio, que va a cambiar el nombre, y el Frente de Todos, que es una coalición. Ahora, cualquier estructura que está evaluando datos y buscando porcentajes, ubica la pata del peronismo, esta que no se siente ni cómodo con la derecha, y mucho menos con lo que se llama populismo, incluso para sectores del peronismo. Entonces emerge un nombre que para mí tiene que contener una estructura, que se llama Florencio Randazzo, y que en el año 2017 tuvo una participación en una elección de medio término, y en aquella propuesta estuvo Mariel Fernández, algunos tal vez tengan algo en memoria y lo recuerden. Bueno, voy a charlar con Julián Signa, porque de peronismo se trata, primero, redefinirlo, adaptarlo, no ayornarlo este tiempo, y ver cómo una propuesta encantadora para quienes están agotados de la grieta, que siempre diré que es extremadamente exitosa, encuentran tal vez en esa propuesta, en una elección de medio término, algo que cimente un proyecto que vaya del 2021 al 2023. Bueno, Julián, gracias por estos minutos. Gracias, Rubén. Peronismo del medio, o peronismo, a secas. Sí, el peronismo debe resignificarse, en principio, para comprender de qué estamos hablando, porque, como digo siempre, si Sabatela es peronista, y de Narváez también hay algo que hay que redefinir, qué es ser peronista, ¿no? Alguien me dijo hace muchos años que hay sectores de la pseudoizquierda que la única manera de tener algo de masividad es decirse peronista. Y bueno, es donde encuentran un nicho que realmente tiene representación popular, ¿no? Y que muchas veces con los postulados de la izquierda y el progresismo tal vez no llegan a esos sectores, ¿no? Yo siempre digo que el peronismo tiene que hacer una discusión muy profunda y redefinir si quiere volver a ser la expresión de la clase media, de la clase media laburante y de los trabajadores como sujeto social, o si quiere ser... O se va a transformar necesariamente en una expresión de la marginalidad, acotado solo a eso. Que obviamente un proceso y un proyecto debe contener una respuesta a ese sector, pero no puede ser eso lo que te conduzca, ¿no? Esto me dijiste el año pasado cuando hicimos una nota. Han pasado un par de meses. ¿Hay algún atisbo de que se esté resignificando el peronismo? Vuelvo en contraste a esto, en lo que decía en la presentación. Por nombres propios, podría decir, Joaquín de la Torre, Randazzo. Si ahí hay algo que pueda contener esta resignificación. Sin duda son nombres propios que están en búsqueda de conformar dentro de un frente opositor una alternativa que comprenda y que incluya al peronismo tradicional sin las miradas esgadas por ahí de un progresismo y de una mirada más liberal, ¿no? Sí creo puntualmente que Joaquín es uno de los imprescindibles para construir esa mirada nueva. Más allá de la coyuntura electoral de esto, sino que es un hombre, un dirigente que camina, que escucha y que a su vez tiene un oído, como digo yo, en el territorio y un oído en el poder, ¿no? Está logrando algo Joaquín de la Torre, independientemente de lo que resulte en materia electoral, que es atención de los grandes medios. O lo busca, no va, pero tiene espacio. No es común que ocurra eso. Lo está logrando. ¿Por qué? Porque está planteando, yo no diría tercera posición, sino una recuperación de la política en clave peronista. No como el peronismo, un vagón que se sube al tren, sino el tren que va a acompañar a otros vagones. Joaquín es parte, es un dirigente que tiene el peso específico como para estar en cualquier medio, ¿no? Y tiene algo, un contenido extra, que es que escucha y que camina, que conoce. Eso es el diferencial que tiene la Torre. Escucha, sintetiza y después tiene la otra herramienta necesaria, que es la llegada al poder. Me consta que varios sectores del peronismo están dialogando, que vos dialogás con sectores del peronismo, y creo que en la premura que tal vez una parte de la sociedad más politizada pide, es el que se defina. Yo creo que nadie se está definiendo hoy. La pregunta es si jugará más fuertemente la apetencia electoral que la elaboración de un plan o un programa político que arranque del 21 hasta el 23, pero más allá de esto. Digo, que consolide una propuesta. Mirá, yo creo que todos los procesos políticos previos tienen que ser procesos colectivos, procesos sociales. Estamos en esa etapa de la construcción, porque si el proceso político es nada más que el proceso de la construcción de la praxis, no tiene nada trascendental. Si es candidatura no va a servir, lo voy a decir así, no sirve para nada. Si la política no recupera la dimensión trascendental que tiene, no va a servir. ¿Me explico? ¿Y por qué voy a esto de la dimensión trascendental? Porque es ahí cuando se acomoda todo el resto. Es ahí cuando se comprende y se corre uno de las mezquindades, las apetencias personales o las apetencias partidarias, y se pone por arriba de eso, y ahí es cuando salen los grandes procesos políticos. Y yo siento que hay una necesidad en el país, y en Moreno también, de un proyecto que enamora y que vuelve a esperanzar a la sociedad también, ¿no? Porque yo creo que yo soy parte de un gran grupo de dirigentes que concibe que hay que salir del país de Macri y de Cristina, que son dos modelos, que son dos fracasos, que la discusión es cuál tiene más responsabilidad, pero que fracasamos, fracasamos. A ver, la situación social, hoy tenemos 70% de los pibes pobres, y cuál es la discusión política, que uno señala al otro para ser los responsables, no para determinar los errores, sino para discriminar sus culpas, ¿no? Para salvar las culpas. Me parece que es fundamental hacerlo en ese sentido. Y después, en lo que es el plano local, creo que la juventud se tiene que concebir como un colectivo en sí mismo. Yo hablo con muchos dirigentes de mi generación. De sub-40 y sub-30. De sub-40, sub-30, y les planteo que tenemos que hacer un acuerdo genacional. Y eso... A ver, ese acuerdo, independientemente de dónde está cada uno jugando. Es un acuerdo suplapartidario. Ok. Corrernos de la elección del cierre de lista, que es en 40 días. Corrernos de ahí, ponernos por encima, y empezar a discutir las cuestiones trascendentales del distrito. Y estás hablando con quienes. No me des nombres, pero por lo menos ubicame. No, con todo el arco electoral. Yo, la verdad, me caracterizo por hablar con todos. Si te mueves de derecha a izquierda, no. Estás por arriba, me parece. Tenemos que ir por arriba. No te pido muchas definiciones, pero tampoco quiero comprometer a ningún compañero. Pero que no sea tan abstracto, quiero decir. Te estás moviendo en lo que es el peronismo. El peronismo que está muy a distancia de los extremos. Porque siempre digo, el peronismo tuvo una participación en Juntos por el Cambio. De hecho, Ritondo es un peronista que está haciendo hoy una presentación de propuesta electoral y en la segunda parte del programa tendremos al representante de Ritondo en Moreno. Pero para que no sea abstracto, quiero decir, busquemos algo concreto. El peronismo, pero también hablo con actores de lo que hoy es Cambiemos, o que se reivindican dentro del proceso de Macri. Y dije, bueno, me parece que no hay que ponerlo en esa dialéctica porque en ese negocio de la grieta cobran los dirigentes, la gente, ¿no? De nuevo, en el negocio de la grieta cobran los dirigentes. Y está más que claro. Si vos ves que en la dialéctica de la grieta tenemos 70% de pobre y la política cada vez más cómoda, el negocio le sirve a los dirigentes, no al pueblo, ¿no? Y por eso tenemos que volver a reivindicar la dimensión trascendental de la política. La política para la gente, no para los dirigentes. No es para los partidos, no es por los cargos. Es para la gente. Y para la gente significa transformar la realidad. Y como colectivo de juventud tenemos que volver a reivindicar la rebeldía como acción en la política. Está buenísimo. Esto se traduce, disculpame, esto se traduce luego, una vez que está amalgamada la propuesta, en una herramienta electoral. Esto es así, ¿verdad? Sí, en una herramienta electoral pensando siempre más allá de las coyunturas. Ok. Sigo esa línea. Herramienta electoral. ¿Va a aparecer ahora? ¿Es poco el tiempo que tienen? ¿Esto viene madurándose y arrancaría en el 2021 para el 2023? Esto viene de hace tiempo y busca que sea también sostenido en el tiempo y eso es lo que le va a dar la capacidad de tomar volumen y que se concrete como proyecto. Si la grieta garpa a los dirigentes, te lo traigo a Moreno. ¿Quién gana con la grieta? Y bueno, hay un status quo de dirigentes que claramente les sirvió esa dialéctica. Claramente. Y yo no digo que ellos los vas a correr del debate porque me parece que no es así, que el rol que nosotros tenemos como generación es hacer una síntesis entre eso. El otro día un ex intendente lo dijo, la síntesis tiene que necesariamente incluir lo anterior para hacer el futuro. Claro. Bueno, Coco Lombardi dijo eso. Sí, lo dijo Coco Lombardi. Pero bueno, me parece que comprender donde estamos parados nos va a ubicar y a hacer todo mucho más fácil en la forma, en el sentido de construir esa alternativa en el distrito. Y donde estamos parados es la situación, a ver, yo lo dije el otro día en una nota de un colega tuyo, parafaseando a un compañero también, que Moreno, si no le damos, si no diseñamos un plan integral de gestión que le dé un destino al distrito, en 10 años Sinaloa. ¿En 10 años qué? En 10 años Sinaloa, en 10 años es invivible. Moreno tiene los índices delictivos del Gran Rosario. Tiene la organización narco-criminal de niveles del norte, de ciudades de frontera, como alguna vez instruidos en la materia me han contado. Tiene terminales de narcotráfico internacionales que en esa reunión la describieron como cinematográfica. Y tenemos al 70% de los pibes bajo en la pobreza y encima hace 3 años no van a la escuela. ¿Qué va a pasar? Esto es un polvorín. O sea, ¿qué te hace pensar que no va a pasar esto que te estoy diciendo? No, creo que con lo que estás diciendo hay caldo de cultivo para que ocurra efectivamente el análisis que vos producís. Y ahí debería aparecer la dimensión de la política en serio y no lo más naturalizado en los últimos años, que es el juego del poder para el cargo. Que eso también ha hecho de que la grieta tenga esa funcionalidad y ese éxito. La última pregunta tiene que ver con dos cuestiones para mí que son centrales en esta dialéctica de la grieta. Mariel Fernández es la representación del Frente de Todos, pero hay muchos actores del Frente de Todos que dicen no nos sentimos representados por Mariel. Y hay muchos actores de la oposición que dicen nosotros no queremos estar más dentro de lo que es la lógica del acefismo, porque es una franquicia que siempre da el mismo resultado. Te escucho. Bueno, lo que estás diciendo es lo que le pasa a la sociedad en general, más allá de las dirigencias. Y esto sucede porque las dirigencias no están palpando esta resignación, esta apatía que tiene la sociedad con respecto a la política. Y es porque habla de agenda distinta. La gente te habla de una agenda, de la necesidad que tiene, la seguridad, la infraestructura, las miles de demandas que tiene, educación y salud, que esos son los grandes temas que surgen en Moreno en cualquier reunión de barrio. Y la política te habla de la lista, de la encuesta, del lawfare o de postulados ideológicos, ¿me explico? Que quedan abstractos ante la discusión social, ¿no? Este es el desafío que nosotros tenemos y creo que es el mandato que tenemos como generación. De romper y hacer que la política vuelva a tener el nexo con la gente. Y eso se hace escuchando, escuchando y bueno, después teniendo la grandeza y concebir que si queremos ser dirigencia en el futuro, tenemos que actuar como dirigentes hoy y esto lo va a acomodar tener esa generosidad, esa comprensión, ¿no? Y tener conciencia de la gravedad en la que estamos. La pelea del poder más concreta que se está dándole en su mundo de Moreno es si la política la siguen haciendo los políticos o lo empiezan a hacer los transas. O lo hacen los políticos o lo hacen los transas. Eso está pasando. Y que el día que los muchachos se pongan de acuerdo en hacerla y tomen orgánica eso, nosotros para entrar a un barrio vamos a tener que pedir permiso a ellos o ir con chaleco antibalas, como digo siempre, ¿no?